Mi nombre es Anita González Arenas, soy la encargada de promoción de la Seremia de Salud. Hoy día nos encontramos acá en el Teatro de San Vicente, en una jornada de iniciativas innovadoras de atención primaria o de salud en general. Fueron convocados mediante un concurso las mejores iniciativas y de ellas fueron seleccionadas nueve. Lo relevante es que aquí hay un trabajo de los equipos, incluyendo el tema de la pandemia y también con un trabajo intersectorial. Sin embargo, esto tiene un contexto. Este año se conmemoraron los 70 años de la creación del Servicio Nacional de Salud. Entonces aquí hay una historia que vamos construyendo todos y que es interesante conocerla. Cómo ha evolucionado la salud en Chile, cómo ha evolucionado el trabajo de los equipos locales, cómo está la participación de la comunidad y del intersector. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nelson Serrano, soy profesor de Educación Física y encargado comunal del programa de promoción de la salud. Y hoy estamos aquí en el Teatro Municipal de nuestra comuna, en la jornada regional de buenas prácticas que se conmemora a raíz de los 70 años de aniversario del Servicio Salud. Hoy estamos acá presentando tres buenas prácticas que son el Festival de la Voz, Escolar, Apaga el Cibarro, Prende tu Voz, Sandvichet, el concurso de comida saludable y también medio de comunicación al Servicio de la Salud Comunal. Entonces estas tres iniciativas salieron seleccionadas puesto que en el contexto de pandemia tuvieron que ser innovadoras, tuvimos que cambiar la forma de trabajar y transformamos todas estas acciones a modelar online. Entonces eso fue lo innovador, lo llamativo y lo que fue merecedor de esta iniciativa de poder presentarla a nivel regional para que las otras comunas puedan visualizar acciones que puedan tomar también en el futuro. Estamos muy agradecidos de esta nominación a poder participar y presentar nuestras buenas prácticas porque hay harto trabajo detrás, tenemos harto apoyo y harto trabajo intersectorial con la red comunal, entonces eso engrandece también que nosotros podamos presentar tres buenas prácticas. ¡Gracias!